Yo no me registré, ya se cerraron ayer los registros. Bueno, pues a lo que yo tengo conocimiento, porque hay una Comisión Nacional de Procesos Internos que lleva el proceso, pues solamente hay una candidatura registrada, que es la de la actual diputada Férez Isabel Suriano Corrales, y el día sábado tendremos una asamblea electiva. Y bueno, pues nosotros no somos como en otros partidos que se aferran al poder. Siempre hemos dicho que es tiempo de las mujeres, y yo estoy muy contento de que la diputada, que nos representa de una gran manera en el Congreso, pues hoy aspire a ser la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano. Obviamente yo seguiré estando en el partido, vamos a ver qué pasa el día de la asamblea. Hay por ahí alguna propuesta que pueda integrarme a un comité o alguna cosa, o al consejo. Pero bueno, finalmente nosotros, sin ningún aspaviento, sin ningún problema en unidad, en trabajo, creo que vamos a lograr esta transición de la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano. Y creo que es lo más sano, ¿no? Es lo más sano y más cuando se habla de las mujeres, pues hoy realmente deben de estar empoderadas. ¿Cuáles son las fechas para este proceso? Pues ya empezaron desde hace, se llevaron a cabo 16 asambleas distritales, las cuales se cumplieron, ya se eligieron a todos los, son cerca de 2 mil delegados efectivos, que ya son los que pueden votar. ¿Cuál es el tiempo? Gracias.